La empatía, pero más importante aún, la autoempatía, es un regalo que nos damos a nosotros mismos en cualquier proceso de cambio o de mejora. La mayoría de las personas desconocemos la falta de empatía con nosotros mismos. Cuando empezamos a caminar en esa dirección, empezamos a cambiar nuestro discurso interno, cambia la manera en la que nos viramos, cambia la manera en la que nos tratamos. Empezamos a ser personas más seguras, confiar más en nosotros mismos y nuestra capacidad de toma de decisiones. De alguna manera nos convertimos en nuestros mejores amigos. Cuando nuestra relación con nosotros mismos tiene esta evolución, automáticamente nos es más fácil llevar la empatía a los otros y brindar exactamente estos mismos espacios de confianza, de seguridad. Le permitimos a las personas, desde nuestra aceptación incondicional y respeto, que aprendan a confiar en sus procesos de toma de decisiones, confiar en ellos mismos, en sus capacidades. Cuando esto se vuelve algo natural, sin saberlo, empezamos a impactar de manera positiva todo nuestro entorno y todas las personas que están a nuestro alrededor. Empezamos a entender que no necesitamos cambiar el mundo, solo con que cambiemos la manera en la que nos miramos a nosotros mismos y cambiemos la manera en la que tratamos a los otros. Sin saberlo, poco a poco estamos generando un cambio más importante a nivel personal, pero sobre todo a nivel social. Y esto no tiene precio.